Y esta canción la vamos a enviar en memoria de dos grandes amigazos Mi compa Iván Cordero y mi compa Giovanni Cruz Hasta el cielo mis amigos Traigo tristeza en el alma, que difícil recordar Mataron a dos amigos, aquí les voy a cantar Allá por Atlanta, Georgia, nadie lo iba a imaginar 10 de marzo fue la fecha, año 2022 5 de la madrugada, esa tragedia pasó Un cobard dentro a la casa, su pistola descargó Iván estaba despierto, ya se iba pa' trabajar Cuando en la parte trasera, ese cobarde iba a entrar Ahí se hicieron de palabras y empezaron a pelear Al escuchar los disparos, Giovanni se despertó Salió a ver qué pasaba, de pronto se percató Que Iván estaba tirado, aquel hombre lo mató Giovanni muy asustado, a la policía llamó Corrió a su habitación y en un closet se escondió Ahí lo encontró el cobarde y también le disparó Para mí los dos son héroes Para mí los dos son héroes, salvaron a su familia Iván Cordero peleó, a su gente protegía Y Giovanni muy valiente, alertó a la policía Si no fuera por los dos, yo no sé qué pasaría Los dos murieron a un tiempo, qué fecha tan señalada Dos familias muy humildes, eran gente respetada Jóvenes trabajadores, murieron esa mañana Iván Cordero uno de ellos, el otro es Giovanni Cruz En lo más alto del cielo, siempre brillará una luz Recibelos con tu manto, allá mi señor Jesús Tenían muchas amistades, en esa tierra bendita Siempre voy a recordarlos, con esa bella sonrisa Cuando los veía pasear, en Forza y Alparita A su tierra tan querida, ellos serán repatriados Al estado de Morelos, sus cuerpos fueron enviados Allí en Santana, Huitlalpan, ellos serán sepultados Para mí los dos son héroes, salvaron a su familia Iván Cordero peleó, a su gente protegía Y Giovanni muy valiente, alertó a la policía Y Giovanni muy valiente, alertó a la policía